hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Tori Eli y este día estamos en un nos dice ella se llama canela hola bienvenida tú debes ser la chau 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 Vamos a ver si acepta mi nombre y le damos suena bien o puedo empezar Disculpa que te haga esperar pero organizar esto llevará un poco de tiempo No lo puedo cortar Para empezar quisiera preguntarte algo Si tuvieras que describir tu parcela ideal con una sola palabra ¿Cuál sería? Natural, coqueta, deportiva, atrevida Vamos a ver Natural Estilo para parcelas La natural Podrás obtener cualquier objeto independientemente del estilo que hayas elegido para tu parcela Campistas que adoran este estilo Solo Tere Vamos a ver el otro Ah, perdón No te entendí bien Vamos a ver la coqueta ¡Qué bonita! Me gusta más esta Sí, podrás obtener cualquier objeto independientemente del estilo que hayas elegido con tu parcela ¡Uy, mi nina! Vamos a ver los otros para ver y luego elijo esta que más me gustó Vamos a ver la deportiva ¡Guau! La deportiva Podrás obtener cualquier objeto independientemente del estilo Y esta se ve bonita también y sale Jairo Pero me está gustando más la coqueta Vamos a ver Atrevida ¡Uuuh! Aquí se puede hacer como conciertos Pero no chicos Yo quiero la coqueta porque vean los colores ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ...dejante del universo después de un masaje o un baño o dormir y necesita una manzana Así que vamos a ver chicos si encontramos la manzanita Muy bien chicos ya hemos llegado allá está mi nina así que vamos con ella ¿Qué nos dice? ¡Hola manzanita! Ella quiere una manzanita Un momento ¿Nos conocemos? Me pareces de lo más familiar ¡Mmm! ¡Qué raro no? Bueno como sea me llamo mi nina ¿Y tú? ¡Ah! Doriely Increíble Siempre quise tener una amiga con ese nombre ¡Miau! Es como si el destino hubiese cruzado nuestros caminos en este mundo de acampadas ¡Uy! ¡Qué linda! ¡Uy! Ya somos amigas chicos Le sale un corazoncito Así que Doriely ¿Qué te trae por estos rumbos tan campestres? Yo estoy aquí porque me dijeron que había fruta fresca y deliciosa a montones ¿Necesitas ayuda? Le vamos a preguntar ¿Qué? ¿De verdad que me quieres ayudar? ¡Eres la mejor! ¡Ay! Está muy contenta Te encargo entonces una manzana bien rojita y jugosita Vamos a buscarla chicos Está subiendo el nivel ya de 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 la amistad chicos Dice para sacudir un árbol basta con tocarlo Ok así podemos recoger las manzanas Cuando la fruta caiga del suelo tócala para recogerla Ok chicos así que vamos a buscar manzanas estas son cerezas ¡Ay ya está! Aquí la tiene cerca que ahora gana no quiere ir a recoger ¡Qué bonito! Me encanta Vamos a recoger todas porque no las podemos dejar acá tiradas chicos Y vean algo Espérame Espérame mi nina Se recarga en 3 horas nuevamente el arbolito ¡Qué bonito! Vamos a darle la manzanita a nuestra amiga Bueno ¿Cómo va esto que había pedido? Aquí está Vamos a darle la manzanita e entregar ¡Uy! Se la doy es una bolsita muy bonita Justo lo que quería Vean que contenta está Está súper súper feliz porque le trajimos su manzanita ¿Has oído hablar de la nueva tendencia en licuados frescos? Ayudan a fortalecer el sistema Yo quiero intentarlo ¿Quieres que probemos juntas? Vamos a hacer un licuado chicos Nada mejor que un licuado bien fresco ¡Vitaminas! Claro que sí vean como lo disfrutan están súper contentas Vean todo lo que me ha regalado chicos Me dio 400 vallas Me dio 4 de algodón y 2 algodón extra como bonificación ¡Wow! Sí que da muchísimas muchísimas cositas Genial Dorielly Además de tener un nombre bonito cumples con tus promesas No se puede pedir más Por cierto ese algodón que te di puede usar para fabricar muebles pero mejor habla con Al Él te explicará lo que hay que hacer El trabajo artesanal se me da fatal ¡Miau! Vean chicos Ya está más feliz ¡Uy! Me dio regalo porque está súper contenta conmigo Me dio 200 vallas más una esencia coqueta y madera por 3 Chicos Esto me está gustando ¡Uy! ¡Qué lindo! Solo por haberte conocido ya ha valido la pena salir de viaje Tenemos que seguir en contacto Dorielly ¡Claro que sí! Ya tengo algunos materiales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vean que super bonito está Gracias por ver el video 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 Aquí nos sale una sillita así que lo vamos a poner aquí Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!